Vean, esto es algo interesante que normalmente los estudiantes pueden ver cuando pasan por los hablones de nosotros, principalmente por la unidad de cuidado intensivo, que es cómo monitorizar la presión intracreana. El síndrome de hipertensión intracreana es una de las entidades que causa las principales secuelas y la principal mortalidad de neurológica. Es una de las cosas que más mata. Y que nosotros tratamos en neurológica. Y como les decía, esto es algo que pertenece a las unidades de cuidado intensivo, básicamente. Cuando se describió el síndrome de hipertensión intracreana, surgieron las preguntas a lo largo de muchos años sobre cómo podía inventarse alguna manera en la cual pudiéramos darnos cuenta cuál era la presión intracreana que existía en ese momento, en tiempo real. Una técnica que es muy rudimentaria que se inició, que se empezó primero, es hacer la manometría de la presión, de la punción lumbar. No sé si ustedes han llegado a ver cómo se hace una punción lumbar, pero una punción lumbar se hace con un equipo especial en el cual se punza la cisterna lumbar con una aguja. Y cuando empieza a salir el líquido, se mide con un manómetro una columna que va a generar una columna de líquido sofloroquidio, la cual nos va a dar una cosa que se llama una presión de apertura. Y digamos que esa presión de apertura de la columna se eleva hasta 32 centímetros. No es exacta, pero es aproximada, ¿verdad? Porque la presión intracreana se supone o se infiere que es muy similar a la presión de la cisterna lumbar. Sin embargo, por presión y por estar, por gravedad y por estar abajo, obviamente no estamos usando el cráneo para hacer cuál es la presión. Entonces, antes para aproximar la presión intracreana se hacía una punción lumbar para que mediante la manometría del líquido sofloroquidio, tener una idea más o menos cómo andaba la presión del líquido sofloroquidio. Hoy sabemos que un síndrome de apertura de la cisterna está contraindicado completamente a hacer una punción lumbar. Entonces, surgieron muchas preguntas a lo largo de muchos años de cómo podemos hacer para tratar de saber cuál es la presión real dentro del cráneo. En la década de los 60, un médico sueco, de pedido Lumber, empezó a describir técnicas con las cuales, a través de sondas de fibra de vidrio, de sondas de exploración, podían medir la presión intracreana. Y él empezó a hacer toda una descripción magistral de cómo se comportaba la presión intracreana, al punto que hasta destruyó una onda. Ahora vamos a ver que destruyó la onda de presión intracreana. Entonces, vamos a tratar de ver cómo es que se monitoriza la presión intracreana en los pacientes principalmente de trauma. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, porque no sé si ustedes llegaron a ver el síndrome de hipertensión intracreana como tal, como materia en el curso, pero el síndrome de hipertensión intracreana debe recibir tratamiento urgente, puesto que es algo que va a matar a esa persona. Por lo tanto, si ustedes sospechan que la presión intracreana está elevada, ustedes pueden tener vistas indirectas del TAC. Por ejemplo, ustedes pueden ver que las cisternas están borradas, como lo vimos la semana pasada. Pueden ver que los ventrículos están desviados. Pero sí, saber cuál es la presión intracreana exacta, o por lo menos muy cercana a la realidad, es muy difícil mediante un TAC o prácticamente imposible. Entonces, mediante estas ondas, estas fibras que se le ponen al cráneo para medir la presión intracreana, se obtiene una medición muy fidedigna y un monitoreo fidedigno de la presión. Casi como estarle monitorizando la presión arterial a una persona, tomándole signos vitales cada cierto tiempo, cuando una persona está internada en un hospital, así es la presión intracreana. Se va a estar monitorizando en tiempo real la presión intracreana. ¿Y para qué sirve esto? Si de un momento u otro la presión intracreana del paciente se eleva, uno tiene que tomar acciones para llevar a traerse abajo esa elevación. Puesto que ahora vamos a ver que el resultado final es una isquemia cerebral severa que va a matar finalmente al paciente, o bien lo va a herniar. Vamos a ver, vamos a decir para que ustedes vayan entendiendo lo que yo les acabo de decir. Básicamente, en el cráneo hay tres componentes, ¿verdad? El tejido encefálico, ¿verdad? El tejido nervioso, el líquido cefalorrequidio y la sangre. En conjunto, todos los tres van a formar lo que es la presión intracreana. ¿Ok? La gran mayoría, el 60%, va a estar compuesto del encéfalo, básicamente. Y un 20% va a ser de lo que es líquido cefalorrequidio y lo que es sangre. Cualquiera de estos componentes en conjunto van a generar que entre una bodea cerrada hay una presión definida, por lo tanto, esa presión va a ser modificada si cualquiera de estos se modifica. ¿A qué les suena eso? ¿Ustedes recuerdan de sus clases de fisiología? Y no sé si la doctora Scott nos dio lo que es la doctrina de Monroe Kelly. ¿Lo recuerdan, muchachos? Sí, lo han oído hablar. ¿Por ahí? ¿Alguien que me hable? Doctrina de Monroe Kelly. Sí, Doc. Sí lo mencionó ella. Ok. Y si yo le pregunto a ustedes que me lo expliquen, ¿o a quién ustedes me lo sabrían explicar? Bueno, era como la relación entre el contenido y el continente, algo así. ¿Más o menos así? Bueno, vean. Más o menos así. Tengo que corregir aquí el error. O sea, perdón. Díjate, 60%. 80% tejido encefálico, 10 y 10. Para un total de 20 entre el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Perdón, entre la sangre del líquido cefalorraquídeo. Son 80% de la presión tracarada corresponde al encéfalo. Y 10 y 10 corresponden a la sangre del líquido cefalorraquídeo. Esto es la doctrina de Monroe Kelly. ¿Ven ustedes? La doctrina de Monroe Kelly lo que nos dice es eso. Que el cráneo es un continente cerrado, rígido. Cuyo contenido está compuesto del 80% por el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y nos dice que cualquier modificación que sufra alguno de estos tres componentes hará que los otros dos componentes se modifiquen de tal manera que intentará aliviar la presión. ¿Qué significa eso? ¿Ven ustedes? Eso que les acabo de decir es el concepto de doctrina de Monroe Kelly. Muchas estudiantes a veces lo memorizan y no lo pueden explicar. Sí, precisamente memorizan y lo recitan como si fuera un poema. Pero no entienden qué significa eso. Y es esto, ¿verdad? Lo normal es esto, que en nuestro cerebro al 80% tengamos en nuestro cráneo 80% de cerebro, 10% de sangre y 10% de adicto cefalorraquídeo. Digamos que en nuestro cerebro empieza a crecer una masa, un tumor cerebral o un hematoma expansivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya no hay campo para tanta gente. Entonces, si esta masa empieza a crecer, ¿qué es lo que dice la doctrina de Monroe Kelly? Y cualquiera de los otros componentes se va a modificar al contrario de amortiguar en ese momento la presión. ¿Qué pasa? Que resulta que entonces, si yo incremento la sangre, perdón, si yo incremento la masa por ese tumor, la sangre o el líquido cefalorraquídeo tiene que modificarse para tratar de amortiguar ese incremento de la presión intracrileana. Eso es lo que nos dice la doctrina de Monroe Kelly. ¿Qué pasa si se sigue expandiendo? Vean ustedes que mientras más se expanda, el cerebro prácticamente no puede desaparecer, ¿verdad? Lo único que se puede modificar es la cantidad de sangre que hay al cerebro o la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce. Es la única manera de tratar de compensar esa presión. Pero va a resultar que en algún momento, esa presión intracrileana ya es insostenible, sigue aumentando. Vean ustedes, cuando incrementa la masa, ¿qué disminuye? La sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vale es el estadio final de un síndrome de hipertensión neocrileana? La isquemia cerebral. Porque por la doctrina de Monroe Kelly, la doctrina de Monroe Kelly nos está diciendo que en algún momento la sangre va a llegar de dejar entrar al cerebro. Por lo tanto, va a producirse una isquemia cerebral. Esta masa que se empezó a expander, produjo que por la doctrina de Monroe Kelly, la sangre dejara de entrar. Por lo tanto, hay unidad de disminución en la perfusión cerebral. Por lo tanto, hay una isquemia cerebral que al final de cuentas es la que mata a una persona que está padeciendo de síndrome de hipertensión neocrileana. Esto es explicando la doctrina de Monroe Kelly. Lo que es normal, cómo está tratando de compensarse y cómo está ya descompensado produciendo una isquemia cerebral. Vean ustedes que conforme vaya avanzando ese síndrome de hipertensión neocrileana, siempre la consecuencia que va a traer es una disminución de la perfusión cerebral, de la presión de perfusión cerebral, de la cantidad de sangre que llega al flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la doctrina de Monroe Kelly dice que en condiciones normales el cráneo es un continente rígido cuya presión está afinida por estos tres componentes y que cualquier aumento de los componentes va a hacer que los otros no se modifiquen con tal de aliviar la presión arterial. Eso es la doctrina de Monroe Kelly. Bueno, entonces, resulta que tenemos esto. ¿Cómo hacemos para monitorizar una presión intraqueana? Bueno, eso te dice que a lo largo del tiempo se han intentado hacer en diferentes lugares. A lo largo de la historia se han hecho en estos lugares. Primero, se intentó poner un tornillo que se llamaba un tornillo epidural. También se le decía tornillo de Richmond. Lo que pasa es que tenía muchos efectos secundarios. Como ustedes pueden imaginarse, varía un montón de hematomas epidurales. Aparte de eso, no estábamos entrando completamente al encéfalo, ¿verdad? Estábamos epidural. Entonces, por supuesto, se ve que la presión intraqueana no va a ser tan cercana a la realidad. Después, perdón, se hizo otro tornillo que se llama tornillo Richmond, que es el tornillo subdural, que este se metía en el espacio subdural. También, el que hoy se utiliza, estos dos, el C y el D, son los que se utilizan más hoy en día. Está el tornillo intraparenquimatoso, y está el tornillo, la sonda intraventricular. Estos dos son los que más se utilizan hoy en día. Conforme más se acerque al ventrículo la sonda, mayor, más fidedigno o mayor fidelidad tendrá la lectura de presión intraqueana. Bien, por lo que puedo decir es que de todas estas sondas, la más exacta para medir la presión intraqueana es la D, la sonda intraventricular, seguida por la C, que es la sonda intraperenquimatosa. Esas dos son las que mejor medir la presión intraqueana. Pero que de estas dos, la que más fidelidad tiene, más exactitud tiene o más cercana a las realidades, es la sonda intraventricular. Porque hay un precepto en fisiología del encéfalo que dice que la presión intraventricular es exactamente igual a la presión intraqueana. O sea, la presión que hay dentro del ventrículo es exactamente igual a la presión total que hay dentro de la bodea craneana. ¿Ok? Por lo tanto, la sonda que me mide la presión intraventricular es la sonda más exacta. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Este es de fibra óptica, es el que se utiliza hoy en día mucho, el paniquimatoso, porque es bastante fácil de poner. El gran problema de poner las sondas intraventriculares es que un paciente con edema cerebral, por ejemplo, con un traumatismo cronencefálico severo, generalmente los ventrículos están cerrados por el edema cerebral. Entonces, cuesta mucho poner una sonda o cateterizar o canalizar un ventrículo en un paciente que tiene un hinchado el cerebro. Entonces, básicamente, la que más es aceptada es la fibra óptica intraparanquimatosa. Es más fácil de poner. Ahora les voy a enseñar cómo es que se pone. Más o menos lo que se hace es que si tienen un paciente, hay diferentes indicaciones para monitorizar la presión intracariana, pero básicamente, donde ustedes sospechen que el paciente tiene o va a tener un síndrome de hipertensión intraocriana, es donde está indicado monitorizar la presión intracariana. Como les reitero, esto es como monitorizar la presión arterial en una medida de cuadro intensivo, donde un monitor va a estarles diciendo a ustedes en tiempo real cuál es la presión intracariana en ese momento que tiene el paciente. Esto se puede hacer en sala de operaciones, pero también se puede hacer a la cabeza del paciente. Se puede hacer de manera ambulatoria en la cama, en la unidad del paciente. Principalmente se corresponde a una emergencia. Hay equipos de acceso craneal que traen a uno el taladro y le permiten a uno hacer todo esto. y en la cama del paciente se coloca, el monitor se le hace una apertura y ustedes pueden ver cómo el tornillo se va deslizando hasta que, en este caso que analizamos el ventrículo, ¿verdad? Pero perfectamente la sonda se puede quedar en el paréntema cerebral, así como esto, y así darnos la lectura de presión intracariana. Este cable va a ir conectado, bueno ustedes, este cable es esto. Este es el tornillo o la fibra óptica de intraparenjimatosa y esta otra es la fibra óptica o la sonda intraventricular y están conectados a este sistema que va a ir conectado a un monitor que les voy a enseñar cómo se ve. Y esta sonda es la que tiene que ir dentro del ventrículo y esta punta, este tornillo es la que tiene que ir dentro del paréntema cerebral. ¿Para qué es esto? Bueno ustedes, esto es muy interesante. Vean ustedes que esta sonda tiene dos vías, una vía por donde entra la conexión al monitor y otra vía que queda libre. Esta vía que queda libre es por si acaso, vean ustedes qué interesante que es esto. Si el paciente hace un síndrome de hipertensión de la cránea, si el paciente un pronto u otro está bien y empieza a elevar la presión intracariana y ustedes ven que va por encima y empieza a elevarse, entonces resulta que yo puedo abrir esta vía y empezar a drenar el líquido cefalorraquidio hacia afuera. ¿Para qué sirve eso? Recuerden la doctrina de Monrokelli, cualquier incremento de la presión hace que los otros no se compense. Bueno, si un pronto u otro empieza a crecer la masa y empieza a hinchar su cerebro y empieza a incrementar la presión intracariana, yo lo que hago es sacar líquido cefalorraquidio a través de esta sonda para disminuir la presión. Entonces, esta sonda, aparte que sirve como monitoreo, también sirve como terapéutica porque es una de las cosas que yo tengo. Si mi necesidad es llevar al paciente a hacer las operaciones para disminuir la presión y se quedan de manera rápida drenando líquido cefalorraquidio. Pero como les digo, esto es a veces impráctico porque no siempre se puede canalizar un ventrículo en un paciente con trauma. A veces se puede hacer, a veces es difícil. Si tuviera que elegir una, yo elegiría esta. Pero no es la más práctica. La más práctica es esta, que es más fácil de poner. Porque esta nada más tiene que quedar en paréntesis cerebral. Esto va a ir conectado a este monitor. Estos son los monitores de antiguos. Ahora, estos monitores ya se han sido más pequeñitos y más versátiles, dan más información. Pero estos eran los que básicamente yo utilicé cuando era residente. Donde este se dice el monitor camino. Esa es la marca de la gente íntegra, que es la distribuidora de estos monitores. Hay otras marcas de estos monitores, pero básicamente este es el más fácil de usar. El más, el más difundido a nivel mundial. Donde ustedes pueden ver, esto que está acá es la onda de presión intracraniana. Eso es cómo se comporta, se está comportando la presión intracraniana en ese paciente. Y básicamente, lo que nos está diciendo es que el promedio de presión intracraniana de ese paciente es de 57. Este paciente está teniendo un síndrome de hipertensión intracraniana. Porque lo normal, estos son 57 milímetros de mercurio. Lo normal que se acepta de un paciente adulto de presión intracraniana es no más de 20 milímetros de mercurio. Por encima de 20 milímetros de mercurio ya se empieza a ver hipertensión intracraniana. Y por encima de 25 ya requiere una terapéutica urgente. ¿Ok? O sea, lo normal es que sea menos de 20, 20 o menos. Pero ya por 25 es algo urgente que tiene que tratar el paciente. Entonces, imagínense ustedes este paciente con 57 de presión intracraniana. Básicamente, es una emergencia real. Esa imagen que ustedes ven ahí, esa imagen que ustedes ven ahí es la onda de presión intracraniana que fue descrita por el mismo Lumber. Lumber se dio cuenta que cuando monitorizaba la onda de presión intracraniana tenía un comportamiento oscilante. Y resulta que cada una de estas ondas coincide con un latido cardíaco. ¿Ven ustedes qué interesante? O sea, cada onda de estas donde sube la presión y eso es baja, eso es porque correspondía a cada una de las pulsaciones que entraba de la sangre entrando al encéfalo. empujadas por el corazón. Entonces, él describió esto. Esto que está aquí arriba es la onda de presión intracraniana normal. O sea, así es como se debe ver en un monitor la morfología, la forma de la onda de presión intracraniana. Descendente, ¿verdad? Pero tiene esos tres picos y él lo llamó P1, P2 y P3. La onda P1 se le dice onda de percusión. Porque esa corresponde a la entrada de la sangre al líquido de la sangre al encéfalo. Conforme va disminuyendo y se va saliendo a través del sistema venoso, va formando dos ondas. Esta onda que se llama onda tidal, que es ¿cómo se llama? El inicio del drenaje venoso. Y la última onda se llama onda dicrótica, que también corresponde a lo que tiene que ver con el drenaje venoso. Pero de las principales que podemos ver es la P2. La P2, cuando está más grande que P1, por ejemplo, nos puede decir que el cerebro, en términos básicos, está muy edamniatizado, está hinchado. La compensación cerebral alcanzó su límite. Cuando ustedes ven, bueno, la verdad es que esto más que todo es para una unidad de cuidado intensivo. Pero la idea es que un médico general que puede derrotar por la unidad de cuidado intensivo, cuando vea estas ondas, quiere decir que si P2 es más prominente que P1, la compensación de ese cerebro ya alcanzó su máximo límite. Entonces, cualquier cambio en la presión intracranjana va a hacer grandes elevaciones. O sea, cualquier cosa que empuje esa presión intracranjana va a hacer elevaciones severas. Entonces, por lo tanto, el paciente ocupa tratarse prontamente. ¿Cuál es el tratamiento de la presión intracranjana? Bueno, hay muchas cosas. Eso no es la temática de esta rotación porque se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer soluciones hipertónicas, se puede hacer infusiones de manitol, se le puede hacer algo temporal como es la hiperventilación, la hipocamia, y se le puede hacer un cómodo arbitúrico, se le puede hacer una hipotermia inducida, y en dado caso que nada de eso sirva, al final de cuentas se hace una cronectomía descompresiva. Ese es un flujo grama que se tiene ahí donde se van siguiendo ciertos pasos para ir tratando de disminuir terapéuticamente la presión intracranjana, y si ninguno de esos sirve, al final de cuentas lo que se termina haciendo es descomprimiendo y eliminando el cráneo. Así es, entonces, ven ustedes, por ejemplo, para eso sirve la presión intracranjana. Digamos que ustedes, de un punto a otro, este paciente se elevó a 50 la presión intracranjana. Bueno, voy a intentar hiperventilarlo, que de todas formas la hiperventilación no les va a durar mucho, les va a dejar la presión intracranjana solamente por unos minutos. Ok, ya lo hiperventilamos, bajó, pero ya volvió a subir. Ok, vamos a ponerle un poco de solución hipertónica al 3%. Ok, ya le ponen una infusión de solución hipertónica. Bajó por un rato, pero al tiempo volvió a subir. Ok, vamos a tratar de ponerlo en un cómodo arbitúrico y a ponerlo en hipotermia inducida. Ok, ya, lo hicieron. Bajó la presión por un tiempo, la presión intracranjana, pero después volvió a subir. Ok, ya se ha acabado todo el flujograma, todo el árbol de decisiones, lo que sigue es destaparlo, hacer una cronectomía descompresiva. Ven, para eso sirve el monitoreo de la presión intracranjana, para tomar decisiones. Toda herramienta bien utilizada va a ser, va a dar mucho provecho. Toda herramienta mal utilizada va a dar problemas, como cualquier cosa en el mundo. Hay gente que si se lee mal la presión intracranjana o se toma malas decisiones, se van a tomar malas decisiones en contra del paciente. Por eso es que ustedes pueden encontrar muchas veces artículos que hablan en que si es beneficioso o no beneficioso, digamos, ha habido artículos en que han demostrado o han dicho que monitorizarle la presión intracranjana a un paciente no demostró diferencia respecto a los pacientes que no se monitorizaban, o sea, que se morían por igual aunque se monitorizaban la presión intracranjana. Por eso les digo, es muy controversial esto, pero es algo completamente válido y autorizado en la unidad de cuidados intracranjana. Para tomar decisión, ya si el paciente fallece o no fallece o porque se monitoriza o no se monitoriza, estos ya son estudios que van a ser siempre controversiales, pero por lo menos a uno como neurociudadano le sirve, o por lo menos a los intensivistas también, les sirve para tomar muchísimas decisiones terapéuticas en favor del paciente y a partir de ahí, por ejemplo, un paciente que tenga hipertensión intracranjana que ya se le fue tratando y disminuyó el edema, la hinchazón y disminuyó la hipertensión intracranjana, mejoró y ya ha pasado varios días con presiones normales, es un paciente que yo puedo completamente despertar y quitar del monitor, perdón, del ventilador. También me sirve hasta para tomar esa decisión. Entonces, ven, las decisiones que se pueden tomar a partir de un monitoreo de estos son muchas, terapéuticas, desedación. Hay que recordar que, por ejemplo, estos pacientes que están con monitoreo de presión intracranjana tienen que estar completamente aseados y paralizados, ¿verdad? Cualquier pujo, cualquier maniobra va al salva, puede hacer que se eleve la presión intracranjana a costa del paciente y perjudicando al paciente, ¿verdad? ¿Por qué es al final de cuentas, muchachos, que la presión intracranjana es necesaria monitorizar por esto? Recuerden esta fórmula que yo sé que se la dio de la doctora Escoe, que la presión de presión cerebral se calcula con presión lateral media menos presión intracranjana, ¿ok? Por lo tanto, si aumenta la presión intracranjana, va a disminuir la presión de presión cerebral, que normalmente está entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, un incremento de la presión intracranjana nos va a incrementar, pero nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral y por lo tanto nos va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a producir una isquemia. Por eso es que tenemos que proteger a nuestros pacientes de los síndromes de hipertensión intracranjana. Porque al final de cuentas, si no se muere por la inección cerebral que le hace el síndrome de hipertensión intracranjana, se va a morir de la isquemia, de la hipoxigenación cerebral tisural que está recibiendo ese paciente de manera sostenida. Hay gente que alguna vez se le ocurrió. Bueno, vean, ven ustedes qué interesante esto. Aquí, por ejemplo, vemos, ven ustedes, presión arterial media menos presión intracranjana. Entonces, hay gente que se le ocurrió decir, bueno, si incrementamos la presión intracranjana, va a haber isquemia cerebral. ¿Qué pasa si incrementamos la presión arterial media? Es una manera teórica de combatir la isquemia cerebral, ¿verdad? O sea, si yo incremento la presión intracranjana, estoy disminuyendo los frutos de la isquemia cerebral. Pero si yo incremento la presión arterial media, estoy compensando esto, ¿verdad? Bueno, resulta que en algún momento se les ocurrió a algunos genios de darles vasopresores a los pacientes que tenían hipertensión intracranjana y más bien les iba peor. Empezaban a hacer una cosa que se llama un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Empezaban a morirse de insuficiencia respiratoria por el edema pulmonar que hacían los pacientes. Entonces, hasta ya eso se dejó de hacer. Básicamente, siempre cualquier terapéutica de hipertensión intracranjana va enfocado al cráneo, a mejorar la perfusión cerebral y no va encaminado, no hay nada que hacer con las presiones arterial, de presión arterial media, a no ser que el paciente esté chocado, ¿verdad? Que sería lo peor que le puede pasar a un paciente, ¿verdad? Que tras que tenga hipertensión intracranjana esté chocado por algún motivo, ¿verdad? Eso es lo peor, peor que le puede pasar en el cerebro. Pero básicamente, muchachos, eso es lo que yo quería hablarles a ustedes de esto, que como lo reitero, es algo que mata frecuentemente, es algo que produce, si el paciente sobrevive, produce muchísimas secuelas, produce hipoxigenación cerebral, produce isquemia cerebral, produce muerte, por lo tanto, si usted tiene alguna herramienta que sirva para monitorizar la presencia de hipertensión intracranjana, bienvenida se puede usar y a final de cuentas se toma unas decisiones. Esto que ya está aquí al final que se volvió a mostrar, son unas cosas que se llaman las ondas de Lumber. Lumber empezó a demostrar, o si dice ondas tipo A o ondas en S, plató, porque de manera sostenida de 5 a 20 minutos, todos estos pacientes hacían ciclos de hipertensión intracranjana. O sea, esto es de muy mal pronóstico, el paciente que está haciendo esto le va a ir bastante mal. Estas son las ondas que uno quiere evitar que aparezcan. Uno durante, vean ustedes, todas estas mesetas durante muchísimos minutos sostenidos de 5 a 20 minutos correspondían a hipertensión intracranjana sostenida. Eso mataba a los pacientes. Ya quiere decir que ya cualquier mecanismo por el cual el cerebro puede compensarlo, esa hipertensión intracranjana ya se acabó. Por lo tanto, el paciente pronto, probablemente muy pronto, estará cercano a morir, a no ser que se haga algo urgentemente, ¿verdad? Porque aquí, como ustedes ven, dice una herniación inminente. Si esto aparece en el monitor, básicamente es algo que hay que actuar y básicamente yo diría que a veces va a estar haciendo una craniotomía descompresiva porque ya es de lo peor que le puede suceder a un paciente durante el monitoreo de presión intracranjana. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Nada por ahí? No, bueno, porque usted dijo que la presión de percusión cerebral era de hasta 80, de 60, entre 70 y 80 lo veo mal. De 70 y 80. Es que la doctora nos dio como que era de 70 a 90, entonces no sé si el rango haría dependiendo de la literatura o... Exactamente, dependiendo de la literatura. Por ejemplo, hay unos libros que aceptan que aunque 70 a 90, ante 70 a 80 es lo normal, se acepta, por ejemplo, que el objetivo que usted debe buscar es por lo menos tenerlo en 60. O sea, es... Al efecto, ese examen con la doctora es como 70 a 90. Igual yo esto no lo voy a preguntar en un examen. Eso más que todo son rotaciones que ustedes ojalá les quede aquí y estudien y aprendan, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes pueden encontrar un libro de 70 a 80, otros libros de 70 a 90, otros libros incluso hablan de 60 a 80. Eso es variable, pero al final de cuentas van a ver que cuando ustedes sean médicos y si ustedes llegan a ser intensivistas ahí les va a saber que con estos rangos no son rígidos. Luego lo que buscan ustedes es que exista perfusión cerebral. Al final de cuentas eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué me van a decir por ahí? Todo es variable entonces. Sí, sí, es que vamos a ver, hay diferentes variables de monitoreo. Creo que todo es variable en cuanto a ello. Por ejemplo, yo te diría que, por ejemplo, ya uno menor de 60 ya es un isquemia federal. ¿Verdad? Ya, al final de cuentas, recuerda que no importa si lo de arriba es 90. O sea, el ideal es que esté por arriba de 60. Exactamente. A usted lo que le importa es el número de abajo. Por eso te decía, hay unos libros que dicen que si baja de 70 por lo menos trate de mantenerlo en 60. Pero es normal lo que un cuerpo o uno enfermo tiene en 70 o 80. Pero al final de cuentas no te importa si es 70 o 90 o 120. Lo que te importa es el número de abajo porque es ahí donde se tiene que tomar acciones porque a partir de aquí para abajo ya hay isquemia cerebral de menos de 70 para abajo. Por eso te digo, ahí ustedes toman sus decisiones cuando estén a cargo de un paciente. Claro. No hay que ser tan rígidos, pero, pero que importa ese número de abajo. ¿Está ahí? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, muchachos, estamos en contacto entonces. Hasta luego. Bye, doctor.